La noche del 23 de diciembre de 1888, una prostituta llamada Rachel recibió un regalo de Navidad tan extraño como desagradable. Se lo entregó en persona uno de sus clientes habituales, un hombre pelirrojo de 35 años. Al desenvolverlo, ella se desmayó. El paquete contenía una oreja humana. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Con la ayuda de nuestra colaboradora Ana Echeverría, hoy revisaremos uno de los capítulos más perturbadores de la vida de Vincent Van Gogh. Una vida Ana tan agitada como enigmática y conmovedora, ¿verdad? Desde luego. Y por incidentes como el de la mutilación de su oreja, Van Gogh se convirtió en el paradigma del artista atormentado. Incluso ha acabado encarnando una serie de mitos sobre el arte y la locura que hoy entraremos a matizar. Porque ¿cómo reaccionarías tú si alguien te regalara una oreja? Madre mía. Yo no quiero ni pensarlo. Yo soy algo propensa a desmayarme, así que seguramente habría reaccionado igual que la pobre Rachel. Y es que, a ver, para ponernos en la piel de esta pobre mujer hay que tener presente una terrible coincidencia. Y es que ese mismo año, 1888, Jack el Destripador había estado asesinando y desmembrando mujeres de la calle prostitutas como ella. Y las noticias de los crímenes de Londres habían dado la vuelta al mundo. Esas noticias también habían llegado al pueblo francés de Arlés, donde vivían Rachel y su cliente, Vincent Van Gogh. Así que el susto tuvo que ser tremendo. Hombre, realmente de ponerte los pelos de punta. Según una de las versiones de la historia, en el momento de entregarle su oreja, Van Gogh le dijo, me recordarás, en verdad te lo digo. Vaya sí, lo recordaría, ¿eh? No me cabe duda. Aunque no está claro que esas fueran realmente sus palabras exactas. Según otra versión, publicada en un periódico local, simplemente le pidió que le guardara la oreja, cuidadosamente. En cualquier caso, la noticia debió de correr como la espuma en una pequeña ciudad de menos de 25.000 habitantes. Cuéntanos, ¿cómo reaccionó la gente de Arlés ante ese suceso? Fue un escándalo, un escándalo, como te puedes imaginar. La Madame del Burdel avisó a la policía inmediatamente, que enseguida tomó las riendas del caso, y a primera hora de la mañana siguiente, estuvieron a punto de arrestar a otro pintor, a Paul Gauguin, acusado del asesinato de Vincent Van Gogh. Pero Van Gogh no estaba muerto. ¿Cómo es posible entonces que acusaran a Gauguin? No, 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 estaba muerto. Aquella noche, después de regalar su oreja, Vincent había regresado a su casa, se había vendado la herida y se había metido en su cama a dormir. Pero la planta baja de la casa estaba llena de rastros de sangre, porque la arteria auricular, que pasa junto a la raíz de la oreja, sangra con mucha abundancia cuando la seccionan. A Vincent le llevaría tiempo de tener aquella hemorragia, y la pérdida de sangre lo dejó inconsciente y muy débil. Por todo ello, la policía inicialmente lo dio por muerto. En ese momento aparece Gauguin, que ha pasado la noche en un hotel, y el comisario piensa, aquí tenemos al asesino. Así que lo interroga como principal sospechoso. Paul Gauguin, futuro referente del posimpresionismo, amigo de Vincent Van Gogh y cliente del hermano de Vincent, el manchante de arte Theo Van Gogh. El mismo, en carne y hueso. Y puede que también en autorretrato, porque la casa de Van Gogh estaba llena de cuadros suyos. ¡Guau! Esto se pone interesante. Para que nuestros oyentes se sitúen, ¿qué hacía Paul Gauguin en Arles, en casa de Van Gogh? ¿Y cuál fue su papel en todo ese macabro asunto? Paul Gauguin y Van Gogh eran lo que hoy llamaríamos compañeros de piso, aunque lo que compartían era una casita. La casa amarilla, como la llamaba Vincent. Llevaban dos meses viviendo y pintando juntos y compartiendo gastos. Y la convivencia había empezado bien, pero se había ido enrareciendo. Gauguin empezaba a hacer planes de volver a París, cosa que a Vincent no le hacía ninguna gracia. Aquella noche, al parecer, Vincent le preguntó abiertamente si pensaba marcharse. Gauguin y él tuvieron una discusión, y Gauguin cuenta que entonces salió a dar un paseo y que Vincent le siguió muy perturbado. Inmediatamente después, siempre según la versión de Gauguin, Van Gogh habría regresado a casa, habría cogido su navaja de aceitar y se habría cortado la oreja en pleno brote psicótico. Pero no hay testigos de ese momento y Van Gogh nunca quiso dar detalles. Gauguin, entre tanto, habría decidido dormir en el hotel más cercano y recoger sus cosas por la mañana, que es el momento en que casi lo detienen por asesinato. Bueno, por fortuna, el muerto estaba muy vivo. Sin embargo, sí estaba herido y su comportamiento era normal, con delirios, manías persecutorias y obsesiones de tipo religioso. Debido a su estado, lo ingresan en el hospital y Gauguin escribe entonces al hermano de Vincent, Teo, como hemos dicho, para que venga a hacerse cargo de él. Sí, Teo estaba en París y justamente estaba celebrando que acababa de comprometerse, pero la alegría del compromiso le duró muy poco. En plena Nochebuena le llega esta mala noticia, así que acude inmediatamente a Arlés, pero regresa a París el día de Navidad porque parece que su hermano está mejorando. A Vincent le dan el alta el 7 de enero. Sin embargo, me preguntabas antes por la reacción de la gente del pueblo. Lo cierto es que los vecinos ya no lo quieren allí. Se quejan de que bebe mucho, de que se comporta de una manera muy excéntrica, especialmente cuando está borracho, de que habla solo, dice cosas sin sentido, persigue a las mujeres, asusta a los niños. Tota que los vecinos acaban recogiendo firmas para que se vaya del pueblo. Solamente reúnen 30 firmas, pero el propio Vincent reconoce que no se encuentra bien y finalmente, en mayo de 1889, ingresa voluntariamente en el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy. La célebre locura de Van Gogh, de la que tanto se ha hablado. ¿Recuerdas aquella película con Keir Douglas, El loco del pelo rojo? Sí, fantástica. Ay, sí. Bueno, pues este triste episodio que estamos narrando fue tal vez el momento culminante de este trastorno, yo diría, vamos. Sí, 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 sin duda. A ver, pero ¿cuál fue el diagnóstico de los médicos? ¿Qué le pasaba realmente al pintor? Hoy en día seguimos sin saber cuál era exactamente el problema de salud mental de Vincent Van Gogh. Su médico de Arlés le diagnosticó epilepsia, que según él sería producto del exceso de alcohol y de café. Como muchos otros bohemios de la época, Van Gogh era un gran bebedor de absenta, una bebida alcohólica que en el siglo XIX contenía una toxina que podía causar estos problemas. Hoy en día se barajan otras posibilidades, como por ejemplo que tuviera un trastorno bipolar. Solía alternar momentos de optimismo y de actividad frenética en los que se olvidaba incluso de comer, con etapas de desánimo y de agotamiento depresivo en las que en cambio le costaba mucho trabajar. El envenenamiento por plomo, que era un componente de algunas pinturas, sería otra posibilidad. Vincent pintaba con enorme pasión y con un descuido igual de enorme. Se manchaba muchísimo. No tapaba ni guardaba bien los tubos y, bueno, si en un momento de concentración se llevaba la mano a la boca y la tenía manchada de pintura, podía llegar a ingerir plomo e intoxicarse con él. Hay muchas teorías, pero ningún diagnóstico definitivo. También tenía otros problemas de salud, como por ejemplo un estómago muy delicado. Sufría mucho de malas digestiones. Pero fíjate, Ana, a pesar de esa mala salud, de que fue casi autodidacta, de que su carrera como artista apenas duró ocho años y de que solamente vendió un cuadro en toda su vida, Vincent fue capaz de pintar unas 900 obras, muchas de ellas absolutamente revolucionarias. Revolucionarias, sí. Obras maestras que pusieron patas arriba el mundo del arte y abrieron la puerta a movimientos de vanguardia como el expresionismo. Nadie, absolutamente nadie, había pintado nunca como Van Gogh. Es que realmente esos cuadros fueron tan rompedores que muchos pensaron que su manera de pintar era fruto de sus trastornos mentales. Pero nada más lejos de la verdad, Isabel. Y si algo me gustaría dejar bien claro a nuestros oyentes en el podcast de hoy es que Van Gogh pintaba como un genio a pesar de sus trastornos mentales y no debido a ellos. Esto es muy importante porque su mala salud no solamente le hacía muy infeliz, sino que a veces le impedía pintar o le creaba inseguridades que no le ayudaban nada en su trabajo. Vincent era en realidad un artista muy serio, muy riguroso y un profundo conocedor de la historia del arte, que admiraba a Rembrandt, a Delacroix, a los paisajistas del siglo XVIII. Podemos afirmar entonces que cuando Van Gogh decidía usar un color insólito para el gusto de la época, no lo hacía inspirado por sus trastornos mentales, sino de acuerdo con una buena razón. Una buena razón estética, además. Cuando creaba cipreses ondulantes o estrellas con halo, lo hacía conscientemente. Cuando delineaba en verde turquesa una silla amarilla, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando pintaba girasoles amarillos sobre un fondo también amarillo, se enfrentaba a un desafío técnico. No hay nada casual en su trabajo. Solía pintar muy deprisa, con ansia, eso sí, con pinceladas así un poco bestiales, pero antes de ponerse a pintar, podía tirarse días y semanas reflexionando sobre lo que iba a hacer y lo que pretendía conseguir. ¿Y qué pretendía conseguir exactamente conviviendo con Paul Gauguin? ¿De quién de los dos fue la idea de vivir juntos? La idea fue de Vincent, desde el principio. Van Gogh se sentía muy estresado en París. Allí conocía a los pintores más vanguardistas y tenía un montón de estímulos, pero no terminaba de encajar, no encontraba su sitio. Era un tipo muy peculiar, realmente, incluso para el ambiente bohemio radical en el que se movía. Hipersensible, inseguro, obsesivo, muy vehemente, a veces brusco incluso. Nadie acababa de tomarla en serio, sobre todo porque le faltaba don de gentes. Hoy diríamos que era un poco friki, para entendernos. Por lo que sabemos, todo lo contrario que Gauguin, que tenía una personalidad magnética, incluso arrolladora. Van Gogh y Gauguin eran el yin y el jak. Gauguin era carismático, seductor, bombivant, un poco mentiroso, muy seguro de sí mismo. Pero tenían muchas cosas en común. Los dos preferían el campo o la ciudad. Los dos estaban tratando de crear una nueva manera de hacer arte, más radical que el impresionismo. Ambos aspiraban a la autenticidad, a la simplicidad, a romper con las cadenas de la civilización y regresar a las raíces. Por eso, cuando Van Gogh decide cambiar de aires y trasladarse al sur, a la Provenza francesa, piensa inmediatamente en invitar a Gauguin. ¿Y por qué va al sur? Bueno, pues porque Van Gogh adoraba el arte japonés, pero no se atrevía a viajar a Japón. Y en su imaginación, la luz mediterránea del sur sería muy parecida a la luz de las estampas japonesas. Este tipo de asociaciones un poco extravagantes eran muy propias de él. Vemos que Vincent se instala en Arlés, en la Provenza, alquila la Casa Amarilla y escribe a Gauguin para invitarlo a vivir con él. Incluso consigue que su hermano Teo se ofrezca a pagarle a su amigo los gastos de manutención. Gauguin, que tenía problemas financieros, debería estar encantado, imagino. Parece una oferta irresistible, ¿verdad? Pues no. Gauguin se hizo el remolón durante meses. Por entonces había vuelto de un viaje a la Martinica y vivía en Pontadén, una colonia de artistas en la Bretaña. Y estaba muy a gusto allí hasta que empezó a tener algunas desavenencias. Pero parece que el factor decisivo para aceptar la invitación, después de mucha insistencia por parte de Van Gogh, fue que Teo, su marchante, consiguió por fin vender un cuadro suyo. Recordemos que Teo era hermano de Van Gogh. Y a Gauguin le interesaba quedar bien con su marchante, sobre todo ahora que empezaba a darle ingresos. Vincent se llevaría una alegría tremenda porque realmente su sueño era fundar una colonia de artistas en Arles. Algo muy común en la época. Ya vemos, recordamos, por ejemplo, las colonias de Barbizon, la de Borsbeide, cerca de Bremen. La llegada de Gauguin era el primer paso para hacer realidad este sueño. Sí, y al principio todo fue bastante bien, la verdad. Gauguin ayudó a Vincent a poner orden en la casa y en las cuentas. Empezó a cocinar para que ambos pudieran comer mejor y más barato. Y bueno, los dos admiraban algo en la manera de pintar del otro. Y lo cierto es que su influencia mutua tuvo consecuencias maravillosas. Es fascinante contemplar los cuadros que pintaron codo con codo en aquella época. A menudo eligen los mismos modelos o los mismos paisajes y el resultado es muy distinto, pero a la vez se puede apreciar cómo aprenden uno del otro, cómo cada uno va tomando ideas y técnicas de su compañero, de manera que ambos acaban dando un salto de gigante en su arte. Sin esta relación artística, no sé si Gauguin habría sido Gauguin, ni si Van Gogh habría sido Van Gogh tal como los conocemos y recordamos hoy. Pero es obvio que hubo problemas en el paraíso, a juzgar por cómo terminó la cosa, con una oreja cortada. Nada al menos. ¿Qué crees que fue lo que deterioró la relación? ¿Quizá eran dos hombres demasiado temperamentales para vivir juntos? A su manera los dos eran explosivos, sí. La convivencia puede ser difícil incluso con la familia o con la pareja, hay que reconocerlo. Imagínate con un señor a la que tampoco conoces tanto. Gauguin era organizado y pulcro, Van Gogh era desordenado, Gauguin era casi abstemio y Van Gogh bebía como un cosaco. Gauguin era sensual, Van Gogh era espiritual, los pintores favoritos de uno y el otro los detestaba. Y podríamos seguir así todo el día. Caramba. Tenían un montón de discrepancias. Basta con mirar las pinceladas de uno y de otro para ver que sus temperamentos eran opuestos. Además, Gauguin empezaba a tener éxito de crítica y público. Esto acomplejaba un poco a Van Gogh, que no vendía ni un cuadro y se sentía culpable por depender económicamente de su hermano Theo. La ansiedad y el exceso de trabajo también hacían que Van Gogh se volviera un poco más excétrico de lo ya habitual. Y poco a poco las discusiones fueron a más, fueron subiendo betono y Gauguin empezó a plantearse seriamente hacer las maletas y volver a París. Volviendo a la noche fatídica, si Van Gogh no quería que Gauguin se marchara, ¿por qué reacciona autolesionándose? ¿Cuál es exactamente la secuencia de los acontecimientos? En realidad nunca lo sabremos. El caso es que Gauguin habló demasiado sobre el tema y Van Gogh demasiado poco. Vamos a ver, Gauguin era muy dado a adornar las anécdotas que contaba en general. Y su versión sobre este incidente fue cambiando con los años. No siempre fue coherente en los detalles. Cuando el médico preguntó a Van Gogh por qué se había cortado la oreja, por otra parte, Van Gogh le respondió que el motivo era personal, no quiso entrar en detalles. Claro, esto ha dado pie a muchas especulaciones, que no podemos dar directamente por buenas, pero sí podemos escuchar. La más interesante es la de dos académicos alemanes, Hans Kaufmann y Rita Wildegans, que sospechan que Gauguin pudo cortarle la oreja a Van Gogh en mitad de una discusión, tal vez sin pretenderlo. Gauguin era aficionado a la esgrima y tenía su sable en la casa. Fue él quien contó a la policía y al médico que Van Gogh se había autolesionado y la primera vez que lo contó, recordemos, le interrogaban por asesinato. Así que estos historiadores alemanes consideran que hay incoherencias en las distintas versiones que Gauguin dio sobre lo sucedido. ¿Cuáles serían, según ellos, estas incoherencias? Según la primera versión de Gauguin, Van Gogh reaccionó a la noticia de la marcha de Gauguin recortando de un periódico la frase siguiente, el asesino puso pies en polvorosa. Bueno, vaya una frase bastante siniestra. Pues sí, la verdad. Después de enseñarle esto, Gauguin salió a dar un paseo para calmarse, Vincent le siguió y le dijo las siguientes palabras. Tú callas, pero yo callaré también. Esta frase, que algunos autores interpretan como una promesa de guardar silencio, desapareció mágicamente de la segunda versión que dio Gauguin 15 años después. En esta segunda versión, Gauguin asegura que Van Gogh le siguió por la calle llevando ya en la mano una navaja con la que le amenazó. Esa navaja sería la misma con la que, según la versión oficial, se habría autoseccionado a la oreja, pero no delante de Gauguin, sino después, de vuelta en su casa. Por último, Vincent habría envuelto su oreja, habría vuelto a salir a la calle para entregársela a una prostituta en el burdel más cercano y habría regresado de nuevo a su casa a dormir. Todo ello mientras Gauguin pasaba la noche en el hotel, ajeno a estas idas y venidas. Gauguin no visitó a Van Gogh en el hospital y jamás volvió a verlo, pero le escribió para pedirle que le enviara los guantes y la máscara de esgrima. Sus cartas lo que no mencionan es el sable. Por su parte, Vincent escribió a su hermano para lamentarse de que Gauguin no le hubiera visitado en el hospital, a pesar de que preguntó por él muchas veces. Y a pesar de que Vincent afirmaba que si preguntaba por Gauguin era precisamente para decirle que todo quedara entre él y yo. Uy, qué misterios, qué enigmas. Es que la vida de Van Gogh está llena de... Estamos tratando este, pero hay otros muchos. Hay muchos más, sí. Hay otros muchos. En fin, desde luego, aunque haya pasado casi un siglo y medio, el incidente de la oreja de Van Gogh sigue trayendo cola y despertando interés. La prueba es que siguen surgiendo nuevas hipótesis. Quizá no podamos verificarlas nunca, pero sí podemos seguir aprendiendo sobre la vida y la obra de este artista espectacular, sensacional. ¿Qué nos recomiendas, Ana, para profundizar un poco más? La exposición interactiva Meet Vincent Van Gogh estará en Madrid hasta el 9 de enero de 2022. Es una experiencia inmersiva, muy lúdica, que os recomendamos si escucháis el podcast antes de esa fecha. Tampoco os podéis perder la película Loving Vincent, que es una auténtica maravilla. Loving Vincent es una película de animación pintada al óleo fotograma a fotograma por más de un centenar de artistas, a partir de reproducciones y recreaciones de obras auténticas de Van Gogh, y es una mirada a los últimos días de la vida del artista, antes del disparo de bala que acabó con su vida. Veréis que la película también baraja distintas hipótesis sobre su muerte y las circunstancias que la rodearon, algunas muy sorprendentes. Pero no os voy a hacer spoilers. Podéis ver Loving Vincent en varias plataformas digitales, como Netflix, Filming o Prime Video. Hay una película preciosa, de verdad, una película maravillosa. Pero para quien prefiera un libro, también tenemos otra recomendación, sin duda, las cartas ateo. Un acierto seguro. Siempre. Y siempre nos queda su obra, ir a los museos, ver la obra en vivo y en directo. Como afirmó Van Gogh, hablamos únicamente a través de nuestros cuadros. Y con este recuerdo a Vincent, pues nos despedimos hasta el próximo podcast de Historia y Vida. Gracias, Ana. A ti, Isabel.